Voy con Heysel Bear, restos de cristal en mi jersey Y un fallo más en esa fórmula, explotamos como un Heysel Fabricamos esta merca con cabeza a conciencia Barremos la competencia untando a la policía Lloven hostias, hacen colas, corren ríos de sangre En cada esquina por poder echarle guante a nuestra mercancía En la calle es nuestra lógica, vivir o morir Guardo mis secretos como en Login Mertins Voy buscando a Wall-E, no sé dónde está, pero me ha robado el boli Me cago en el Fari, corto YouTube Body, en partes iguales Yo como Luis Suárez, muerdo jugulares No como yogures, nunca lo asegures Lo pierdes y asumes, qué mierda consumes Fumes lo que fumes, porros grandes como atunes Chivatos de la poli, no quedan impunes Ne crie pas, s'il te plait Chivatos de la poli, no quedan impunes 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 Chivatos de la poli, no quedan impunes